El circo convierte emoción, vivir, la felicidad. La primera vez que los vi, venían de un viaje de Argentina, creo, y se pararon en el puerto y después ya se vinieron a vivir por acá. Cada 15 días en el parque del puerto se hace un show de circo. Nos enseñan malabares, telas y aros. También nos enseñan diábolos, nos enseñan acrobacia. Las disciplinas que hacemos en el circo, cada una tiene como un trabajo. En las telas, debes sentir que las telas te agarran, como si estuvieras en el piso, pero estás en el aire. La acrobacia es una de mis cosas favoritas. Tienes que trabajar mucho los tendones de cada tripulación, para poder abrirte de piernas, hacer parada de manos, que es la fuerza, que es lo que yo todavía estoy trabajando mucho. Yo antes era más que me enojaba y no me gustaba así hablar con la gente. Bueno, eso era y cuando conocí circo en combi, ya me empecé a soltar y me hice feliz cuando conocí circo en combi. Como haciendo lo que nos había enseñado y ahí yo tuve muchos amigos con quien también estoy practicando la confianza, como te digo, y me hizo ya saber que quiero hacer circo. Que no estén tan preocupados, porque yo estuve preocupada y todo salió bien, porque empecé a reconocer a unos niños que eran de mi escuela. No importa lo que tengas de relación, si uno es rico, el otro es pobre, hay que llevarse bien con todo. Casi siempre me veía mucha tele. Y ahora me dedico más a estar fuera de mi casa, porque es divertido convivir con todos. Circo en combi me ha ayudado a ser más social. Y está mucho más divertido que estar ahí en la casa, enterrada. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.